Aquí estamos en la oficina del correo, vamos a enviarle una cámara, action camera, lo voy a enviar a Colón. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en la oficina del correo, vamos a enviarle una cámara, action camera, lo voy a enviar a Colón. Nery o llamado Colón, es la caja original de la cámara, pero para ahorrar gastos vendidos se los voy a enviar en esta caja que es más chiquita. Ahí está la oficina. Tratamos de enviar el paquetico por el correo normal de aquí de Estados Unidos, pero cuesta 126 dólares para enviar este paquetico a Guatemala, imagínense amigos. Vamos a tener que buscar otra vía, otra forma de enviar el paquetico y que sea más barato. Ahora vamos para una agencia que envía paquetes para Centroamérica, de todas maneras es caro el envío, va a salir aproximadamente 50 dólares el envío del paquetico. O sea que enviar cosas para cualquier país es muy caro, probablemente 50 dólares es un día de trabajo. Ya dimos la palabra, como dimos la palabra vamos a hacer lo posible por llevarle el paquetico a Colón, el canal de YouTube, Viva Guatemala. Vamos por las calles de Miami, hay mucho tráfico, tenemos que ir como a 20 millas, que es donde está esa compañía, para enviar la camarita. Aquí vamos por el Balmetto Expressway, por una autopista sin semáforo. Ahora recogimos el Dolphins Expressway, aquí a la izquierda está el aeropuerto de Miami. Es un lago bien bonito de día amigos. Bueno amigos, estamos aquí en Libres Habana, o la pequeña Habana. Se me dieron muchos cubanos, compañeros les vamos a enviar el paquetico. Amigos, 48 dólares salió el envío, súper caro, un envío desde aquí de Miami a Guatemala. Una cajita chiquita que no pesaba ni una libra. Aquí vamos por la calle 7, en la pequeña Habana. Bueno, este mensaje es para Colón. Amigo, espero que la camarita sea de bendición para tu canal y que con ella pueda tomar los mejores videos. We'll be there for you When you need a friend We'll be there for you We'll be there for you